Y que ella quiere venir solo para venir a estarse con el diablo y con Choco, y que Choco le llama bastante la atención y me presenta a hombre. ¿A vos te presenta a hombre? ¿De dónde? No sé, de la nama. Incluso la Gladius un tiempo dijo que ella sí la molestaba llamándole preguntando por nosotros. Es la misma que le llamaba en la sede que usted dijo, ay yo no digo cómo decirle que ustedes no están porque seguido me llama preguntando por nosotros. Así se pone, le voy a enseñar a que una me estuvo llamando y yo mejor apague los datos, ya eran casi las 12. Papuchiga. A mí me dijo, no, ¿cómo que quería ayudarle? Pero ¿por qué no manda la ayuda? No, ¿por qué no manda la ayuda? ¿Por qué no manda la ayuda? No, no, Libania era. Libania era. Memo le dio mi número a ella. Vine ahí y empezó a llamarme y le contestó una llamada porque vi que era una mujer. Los hombres están haciendo. ¿Cómo no es HT? ¡Ay, loca! Yo no hablo con HT, no seas mentira. ¡Ay! Ya te vas a escribir. ¿Quién dice que tiene cabello enojada? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Relajate. Le voy a pagar la primera mala mirada. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Bien, no se enoje. ¿Quién con lotería se habla con HT? ¡Ajá! ¡Ese es lo raro! Ella habla con HT. Es que yo cuando estoy hablando con HT no me estoy riendo. Ya me he pegado. No, la cosa es que me llamó, le contesté. Porque me llamó Variapest. Yo le dije, yo le voy a contestar. Y le contesté. Pues sí, le contesté. Y empezó. Hola, Jenny, ¿por qué tal? Y Memo, mira que yo hablo con Memo, yo ando con Memo. Estoy iniciando una relación con Memo. Mira, pero es que yo no sé si él me miente, que no sé qué. Y yo me... ¡Maldita! O algo que es cómodo, pero le contesté yo. Está escuchando, Carmen. O sea, que a vos te está viendo a ver cómo está la sucia. Yo me he dejado a otro compadre en esto. Sinceramente, el enanito. También... No tengo llena. Ahí está la Marjorie. Marjorie, viera a ella. El que esté peor que vos. Míreme cama. No pides cara a los hombres. No hombre, y mira con zapatos. Pumas nuevecitos anda. Bien, te pone al ser de la víctima que no tenés. porque mi show es pedir pero directamente yo creo que la misma maña de choco quiere hacer ella se mira bastante rarita en el sentido de que llama 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 entonces si vos le dedicas tres horas a ella en lugar de estar durmiendo como anoche no está descansando carmen porque yo estaba viendo y yo que raro ariana que harían hacia mí nunca me ha escrito ni nada de cómo cómo porque todo la conoce menos yo va entonces entonces revise por el revise el revés y por no es que depende vos vos sabes tu tiempo también inclusiva entonces tu tiempo también y todo entonces y revisé mi historia alba y cabal si me escrito me pidió el número de la deis y se lo mandé pero antes de eso me ha hecho como cinco o diez llamadas entonces si le gusta llamar y yo llamada no contesto porque paja yo no contesto llamadas yo por eso lo que hago yo es que llamaba no contesto ya se llamando un audio o algo ahí sí pero lo que pasa es que a veces se extiende mucho y no hay tiempo no tengo nada que hacer pues si imagínate te llamaba y le llamaba a todos los demás entonces no estaba interesada en 3 del 4 el diablo el diablo y en otras palabras no más es pérdida de tiempo me diga pasame el número de lip jajajaja porque si va lipe a vos que te hable va a mí sí jajajaja bueno perdés tiempo valipe va que no va y como te va a contestar por si no tiene por el que le llamen descomisado lo tiene está castigado entonces Carmen este te dormías tarde te levantabas tarde y de ahí no iba por ejemplo los domingos a la iglesia a misa algo pequeñas que mi mamá me llevaba a las misas a las vigilias a los rezos y de grande no me gustó bien vaya pequeña iba 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 yo pensé que iba a ser pequeña y yo besando ella de ahí de ahí comencé a ir unos días a la iglesia chambrosa la camila no es nada viejo ella le hizo al papá mira quien va ahí y la camila rápido bien pues sí ajá de grande iba a donde después empecé a ir a la iglesia cristiana al tabernáculo ah ok era como que no me gustó porque yo quería solamente ir a escuchar y siempre me dijeron el llamado y te decían la verdad también cuando te orabas nunca me oraron nunca te oraron solo el llamado ah ok yo como que yo solamente te incomodaba ajá me incomodaba porque toda la vez ajá lo mismo a mí me daba miedo eso ajá y dejé de ir ajá sí eso va a quedar más o menos como 16 ah ok ah pues sí entonces vos vida, vida, vida así como que vida callejera y todo eso no tenías más que todo eras niña de casa hasta hoy que te estás destapando ya no, pero es que bueno, hoy grande, sí bueno, chiquita, sí salía a los bailes pero con usted, verdad ah, pues sí ya, hoy grande, sí salía a los bailes ah, con un muchacho, tu novio iba aquí a Olomega a la laguna a los bailes ah, los bailes y es que el carmen y él la perdió a la carmen el novio y era novio con permiso, no? no, aquí nunca había ah, no, vine ah, no, vine y por qué dijo que ella tenía con permiso? era otro, era otro que tenía ah, tenía otro va, antes de él no tenía uno con permiso, pues, o no? él mismo ah, pero, con permiso allá mencionó como siete, ocho que me acuerdo que dice que uno sí había pedido permiso por vos ah, él es el que le dijo pero sí, pero él dice que nunca vino acá que nunca le dije anda porque él nunca me dijo anda a mi casa entonces, ¿cómo, cómo, cómo va a ser con permiso si no ha venido a hablar con tu papá? pero es que yo lo presenté el día de la graduación presentar es diferente mire a la mamá de mi novio es que era bien callado de una forma formal él nunca pero si sabían que andaba con él vamos a buscar a la mano del corvo, si quiero ahorita cállate, mero oiga, lo, oiga este memo sí se va a hacer ya no vemos de él, por qué las cosas de repente puedes tomar ahí al papá todo decepcionado lo rodea con quien nos están metiendo a la carmen mire, me dije que está incómodo con memo memo, date por el micro jajaja y este y tu papá se sentía como que ya se quedó aquí entonces quizás porque te miraban muy, muy seria con él las cosas muy serias no, porque ¿crees que pensaban como ah, él tarde o temprano nos la va a robar se la va a llevar? no, tanto así porque los pensamientos de él y yo eran como que más a futuro él decía él estaba estudiando y él decía estaba, pero ya no está estaba porque solamente hice un año ¿hace el año pasado? no, el año pasado quizás no, el año pasado este año que estamos ahorita ya no ibas de ir iba a trabajar porque iba a trabajar porque tuve problemas ¿verdad? entonces yo tenía la posibilidad uno era estudiar con media beca pero la vez decía yo no, no puedo estudiar porque tengo que trabajar porque no me sale bien ¿verdad? ah también yo decía voy a estudiar y voy a trabajar a la vez y tampoco me salía bien y de ahí yo me decidí que me iba a meter a trabajar por las noches un lugar que le dije en Calvo ¿dónde es? ¿dónde es? no, que ya están pensando no, es donde ¿a dónde usted? a Tuna ¿en la Tuna? de su marca pues ¡ah! ¡ah! de la marca Calvo yo pensé que que aquí queda la unión nosotros pensamos que con un calvo ¡ah! en la unión queda esa fábrica la llega por playita donde hace la sardina calvo ¡ah! si, marca viejo yo pensé que calvo así como el de la chiquín jajaja como un pelón pero ya había ya te habían dicho que sí te iban a trabajo ahí mmm yo o nomás tenía la esperanza es que mandé con una prima que estaba trabajando ahí ajá no, no, que los datos pues ajá como que piden pero ahí es como una fábrica trabajar como en maquila casi viene siendo ajá entonces pero me decían que si yo mandaba lo del título y todo eso que habían posibilidades ajá ah pues él más que todo era como que él iba a trabajar que iba a trabajar y y no, nunca pensamos en que ah, lo vamos a acompañar o a las carreras no porque yo le dije mira yo tengo mis prioridades ¿y cuáles eran? mi papá ah ok entonces yo siempre le dije a él y no sé si por eso él como le digo como le digo se desmotivó y empezó a cambiar un poquito sí y más como que y ahora más problemas eran como más distancia en lugar de acercarnos más era como que más nos alejábamos ajá y al final te quedaste con tus papás sí muy bien está bueno